Los dos panteones administrados por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el Municipal y el San Marcos, ya están saturados. Sus más de 29 mil tumbas están ocupadas. Este panteón tiene una capacidad de, son 8 hectáreas que hay aquí, y en el otro panteón son aproximadamente 4.5 hectáreas. En este panteón tenemos 17 mil tumbas, y en el otro tenemos 12 mil tumbas. ¿Y todavía tiene espacio? No, en ninguno de los dos tenemos espacio. ¿Ya sería necesario otro panteón para Tuxtla? Yo considero que sí, sería necesario un panteón más. No obstante, hay personas que ante una necesidad o porque así lo deciden, traspasan su lote. Por ello, se registran en promedio 4 cepillos al día en el panteón municipal y 3 en el San Marcos. Los únicos espacios que hay disponibles se adquieren a través de un traspaso entre particulares. El municipio como tal nunca ha vendido un espacio aquí en el panteón. Es entre particulares. Por otra parte, el funcionario municipal informó sobre el flujo de visita, que en promedio es de 200 personas a la semana, pero que en estas fechas de Día de Muertos se dispara. En Día de Muertos tenemos aproximadamente ya un dato del año pasado en el este, el panteón viejo, llegaron 113 mil 409 visitas y en el otro llegaron 34 mil. Entonces, es decir, entre los dos tuvimos visitas de 147 mil gentes. En Tuxla en total hay seis panteones, con la suma de los equidales en Copoya, El Hobo, Terán y Juan Crispín. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!